Música Cuanto extraño aquellos años de mi infancia Cuando la ley era la voz de mi padre Y los domingos vestido con elegancia Temprano a misa de la mano de mi madre Las inocentes travesuras me causaban Esos castigos que me ponían mis viejos Hoy agradezco las lecciones que me daban Grandes valores me inculcaron con ejemplos Mis primeros profesores que me guiaron al futuro Y compañeros de estudio con nostalgia recordé Cuando salí del colegio con trompos y canicas Jugábamos sin pausa sin tierra pa' comer Recuerdo rugando barro la lluvia De charco en charco y un caballo de palo Aquela niña que soriente me miraba Cuando veía que yo estaba sorajando Fui creciendo y con el tiempo yo he formado Una familia que me dio mucho placer Hijos y nietos a mi mente van llevando Los recuerdos de lo que fue mi niñez Mis primeros profesores que me guiaron al futuro Y compañeros de estudio con nostalgia recordé Cuando salí del colegio con trompos y canicas Jugábamos sin pausa sin tierra pa' comer Cuando salí del colegio con trompos y canicas Jugábamos sin pausa Qué linda fue mi niñez Presidente trompos y canicas Osirio de la Cora de suelo Me важou mas Valentes Los actingos Cosentíticos También Me